hola cómo están espero se encuentren muy bien en esta ocasión pues les quiero mostrar unas compritas y algunas son cosas de belleza y una fibra la cual tenía desde noviembre que la quería comprar pero bueno ahorita que ya empezamos el año y queremos así como cuidarnos pues creo que esta fibra va a ser excelente para empezar así como que un régimen un poquito más saludable y para la digestión y todo eso este bueno quiero comentarles que esto lo compré en el perfumes y les voy a decir ahorita los precios obviamente yo tengo precio de mayoreo porque pues soy clienta desde hace mucho para obtener precio de mayoreo hay que afiliarse quiero después contarles exactamente cómo funciona esto porque puede ser una excelente opción para que empiecen un negocio si ustedes quieren saber cómo funciona dentro de la república mexicana este les puedo platicar para que puedan emprender un negocio de algunas cosas pueden ser perfumes y también pueden ser cosméticos ok bueno de lo que me traje les voy a enseñar este me traje un aceite para pestañas cuatro en uno me costó 40 pesos es este de la marca prosa dice que es aceite para crecer y alargar tus pestañas que lo puedes usar como desmaquillante entonces bueno este lo compré ahí y déjenmelo destapo todavía no lo abro a ver qué tal lo voy a empezar a probar porque si quisiera que mis pestañas estuvieran un poquito más más largas y más fuertes ahí voy es que tiene muy pegado el sellito este pero ahí vaya dice que esa base de aceites naturales que logran resultados sorprendentes que tiene aceite de sábila jojoba hueso de mamey germen de trigo vitamina e y bueno pues está excelente este tipo de aceites lo voy a estar probando y ya les contaré les quiero hacer un vídeo y yo creo que lo tengo que probar y como por un mes no sé para contarles a ver qué tal acá atrás trae lo que es la fecha de caducidad y lote y trae un aplicadorcito miren ya checaré bien las instrucciones de uso y les voy a contar a ver qué tal también este ya tenía como dos meses todo esto que les voy a enseñar ya tenía como dos meses que quería adquirirlo y dije de una vez me lo voy a llevar bueno esa es la primera cosa también compré este otro que es de la misma marca es una máscara para pestañas de la marca prosa también pero esta es la de efecto alargador de pestañas porque tengo la moradita que es como para dar volumen pero quiero utilizar las dos este el cepillo es diferente no está tan grueso como el otro que da como volumen pero este viene de esta forma y bueno me lo recomiendo bastante una compañera este cepillito me dijo que está en color negro que es la tapa negra el rímel salía muy bueno así que bueno ya me lo traje compré también déjenme les digo este que es un gloss se llama glossy plumbing lip gloss de la línea elia girl se supone que este es de los que engrosan los labios lo voy a probar si es obviamente un gloss pero por ahí estaba checando que dice que trae como una sensación de hormigueo cuando lo aplicas y que te engrosa los labios y todo eso y seguido veo que preguntan por él y dije yo lo voy a comprar para probarlo a ver si funciona o no si y ya les haré un vídeo quiero hacerles el vídeo para contarles este tono ven que bonito está este no sé dónde viene aquí el tono ah creo que es este pero bueno lo voy a checar bien y se los dejo en esta parte de abajo es como un rosita vamos a destaparlo para ver porque me gustan rositas ya saben que me gustan había unos en mate y otros así como brillosos hay varios tonos ahí tienen toda la gama de estos brillos pero yo me quise traer este miren está bien padre el tono nada más voy a aplicar un poquitito aquí porque luego quiero hacer el vídeo para probarlo bien ahí está está súper padre me gustó muchísimo el color déjenme les digo los precios la máscara me costó 32 pesos y el lip gloss en 115 entonces bueno pues creo que el tono es este el flourish y ya nada más me falta mostrarles lo último que viene siendo esta la jerry fibra esta la van a encontrar ahí también pero me traje esta que es de frutos rojos dice fibra hecha a base de trigo y proteína de soya sabor frutos rojos dice que está endulzado con stevia hay una creo que como de naranja o algo así pero a mí se me antojó más esta como que se ven muy ricos los frutos y bueno pues voy a checar y todo lo que son ingredientes el modo de empleo las porciones recomendadas y ya saben como todos los productos que son suplementos alimenticios aquí dice que el consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomiende y quien lo consume le voy a quitar nada más el plástico si la quiero probar porque ya saben que hay bastantes fibras diferentes en el mercado pero he escuchado muy buenos comentarios de esta así que vamos a ver déjenme ver trae esto esto es como de la tapa y trae su sello viene bastante lleno se ve desde que la destapas huele un poquito a frutos rojos huele muy rico si huele a fibra pero si huele a frutos rojos déjenme le quito esto si ahí se ve y se ve bastante más molida que algunas otras fibras si ya les estaré contando lo que he escuchado y como me funciona pero si la veo un poquito diferente a otras fibras que son así como más agresivas esta lo que les puedo decir es que el precio ahí es de 129 pesos si les llega a interesar L Perfumes no hay en todos los estados hay en Aguascalientes, en Guadalajara, Estado de México, Querétaro y Ciudad de México pero si entran a la página de L Perfumes van a encontrar que manejan envío no sé cuánto cuesta bien la verdad no lo sé pero si está en su ciudad pues pueden acudir directamente a la tienda y comprarla por si les interesa precio de socio mayorista es de 129 no sé cuánto sé el precio público pero bueno está excelente son 300 gramos y la voy a estar probando para contarles todo lo voy a probar y ya les cuento muchas gracias por estar en un video más conmigo nos vemos en el siguiente